Y muy buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Oscar Blanco Viene Raíces El día de hoy nos encontramos en Temisco, Morelos Y bien, les vamos a mostrar una casa de 200 metros cuadrados en su totalidad Que tiene muy bonitos acabados, de verdad que está hermosa esta casa Vale la pena que vean el resto del video, por favor, acompáñenme a conocerla amigos Y bien amigos, les muestro esta perspectiva de lo que es la casa Desde una toma aérea, como pueden percatarse aquí tenemos lo que es la alberca El jardín, el espacio para dos automóviles Y se aprecia perfectamente la distribución de lo que es la casa Mide 200 metros cuadrados en la totalidad Y pues ya tenemos todos los servicios, lo que es red de agua, drenaje, internet Pasa el servicio público también, de lo que es la combi Y totalmente urbanizado Estamos muy cerca también de lo que es el aeropuerto de aquí, de lo que es Cornavaca, Morelos Aquí les dejo otra toma aérea De lo que es la casa, ahí se alcanza a ver amigos Totalmente impermeabilizada tiene la casa Y todas las calles están pavimentadas amigos Y de aquí se alcanza a ver lo que es la avenida principal de Temisco También parte de la autopista que va hacia México y Acapulco amigos Y pues estamos muy cerquita de lo que es la zona metropolitana de Cornavaca Tan solo a 15 minutos ya estamos en Cornavaca Tanto por Temisco como por la autopista nos podemos ir Y tenemos muchísimas cosas alrededor Como centros comerciales, tiendas, etc, etc amigos Les invito a que sigan continuando viendo el video Y bien amigos, ya estamos dentro de esta bonita propiedad Como les comento, son 200 metros cuadrados en su totalidad Y bien, aquí de mi lado izquierdo tenemos lo que es el Zaguan Está muy bien hecho, tiene sus protecciones De hecho tiene el candado de abajo La segunda llave Y también pueden poner un segundo candado ahí Está muy bien protegida la casa Y bien, aquí nos encontramos con un espacio para dos automóviles Como pueden apreciar, tiene su loseta, muy bonita Y bien amigos, una cosa para recordarles es que ya tiene todos los servicios esta casa Que son red de agua, drenaje, luz eléctrica e internet Y bien, aquí de mi lado derecho se puso una alberca portátil Pero sin problema alguno, ustedes pueden construir una alberca De este tamaño, un poquito más grande Para que vean que los lugares están muy bien aprovechados Está muy bien de verdad amigos Y pues de este lado tenemos algunas plantas ornamentales Algunas palmeras Que le da un toque muy bonito a la vivienda De verdad que está muy bonita Y por su precio vale muchísimo la pena Que sigan viendo el resto del video amigos Bien, pues de este lado también tenemos Un espacio de jardín Como les comentaba, ya sea que pongan una alberca Ya hecha de cemento con su veneciano Un estilo chocum Pueden poner muchísimas cosas Dentro de este jardín ¿Qué les está pareciendo amigos? Y pues aquí para que tengan sus reuniones en la noche Pongan su asador De hecho ahí tenemos el asador Lo pueden poner de este lado Para hacer sus carnes asadas Pasar una tarde con sus amigos, sus familiares Muy muy bonita amigos Esto sería lo que es el jardín amigos Y bien, vamos a pasar a lo que es En el interior de la vivienda La primer planta amigos Les recuerdo que cada recámara tiene su baño completo Por favor, acompáñenme Y bien amigos, ya nos encontramos En el interior de esta bonita casa Como pueden percatarse Estamos en lo que es la sala Aquí tenemos una muy bonita sala Y de aquí de mi lado izquierdo También tenemos el comedor Está bastante amplio Tenemos la loceta Que está muy bonita Como pueden apreciar La cocina que se observa al fondo Totalmente integral Con su barra desayunadora Y perfectamente pues como pueden apreciar Cabe un refrigerador De ese lado ahí cabe lo que es Un orden de microondas Y por supuesto La estufa De verdad que esta casa Tiene muy bonitos diseños Las lámparas como las pueden apreciar Tienen un toque muy muy bonito Miren las lámparas Sus ventiladores Aparte de que la casa ya tiene también Sus cámaras También Y el techo que tenemos aquí Le da un toque muy especial Es un tipo vinil Que le da ese bonito detalle Y bien pues esto sería lo que es La sala comedor cocina Y les voy a mostrar Lo que es la primera cámara Como les mencionaba Tenemos aquí cuatro recámaras Les voy a mostrar la primera cámara Aquí tenemos la primera cámara Como pueden apreciar Pues cabe perfectamente Una cama matrimonial Puede ser Quinsai Quinsai De hecho ahorita hay dos camas matrimoniales O bien pueden adaptar En esta habitación también Algún closet Tiene su ventana Que da directamente Hacia lo que es el jardín Ahí se alcanza a apreciar la alberca Y una cosa muy importante Es su baño Como se los había mencionado Si me pueden acompañar Es un baño completo Está bastante grande Su regadera Su regadera Su loseta Sus azulejos Están muy muy bonitos Amigos Y lo que es también Su lavabo Y también tenemos lo que es La ventilación Y el tragaluz Así evitan también No gastar tanta luz eléctrica Y bien Esto sería la primera recámara Les voy a mostrar Lo que son Las otras recámaras Por favor Acompáñenme Y bien amigos Ahora les voy a mostrar Lo que es la segunda recámara Bien Cabe mencionar Que está pegadita A lo que es el baño Este baño También lo pueden utilizar Por las personas Que los visitantes Que vengan Un rato a convivir Con ustedes Por favor Acompáñenme A ver este baño Es prácticamente Semejante Al de la recámara Con su azulejo Su regadera Y el tragaluz también Bien Bien Vamos a pasar A la segunda recámara Igualmente su puerta Totalmente Del estilo de madera Y Cabe perfectamente La cama timonial Aquí tenemos Incluso una individual O pueden poner Una quinsai Como ustedes gusten Tienen muy buen espacio De verdad Estas habitaciones Y la ventaja Que tenemos Dos recámaras En la planta baja Para aquellas personas Pues que les cuesta Un poquito de trabajo Subir Algunas personas adultas Es una gran ventaja Amigos Bien Por ahora Les voy a mostrar La segunda planta Y bien amigos Ya estamos En la segunda planta Les voy a mostrar La recámara principal Por favor Acompáñenme Esta es la recámara principal De verdad Que está Muy muy bonita Amigos Tiene su ventilador Con su lámpara Incluida Tenemos aquí Una pantalla De este lado Su closet Que está Bastante Bastante bonito Vean el tipo De material Que es Pues está enorme Amigos De verdad Tiene muy buena Ventilación Una vista preciosa Hacia lo que es Todo Temisco Y bien amigos Como pueden apreciar Hay una vista Preciosa Hacia lo que es Todo Temisco De hecho Se alcanza a percibir Lo que es el Issste Como pudieron apreciar También en las imágenes Se harían con el dron Tiene Muchísima ventilación De verdad Que la casa es fresca Ya que otro dato Importante Es que está Hecha de ladrillo Eso hace Que en épocas De calor Este muy fresco Y en épocas De frío Se mantenga Una temperatura Cálida Eso es muy importante Y bien Como les comentaba Pues Vean el tipo De closet Que tenemos Está Bastante Bastante Grande Grande Sus cajoneras Aquí para guardar Lo que son Toallas Blancos También Y también Tiene su baño Completo Este es Un poquito Más grande Vean que bonito Está También Cuando se Lleguen A meter Al baño Pues no se Les va a salir El agua Ni escurrir Y pues aquí Aquí también Tenemos lo que es Navajo Vean el tipo De azulejo De verdad De verdad que está Muy muy bonito Amigos Que les está Pareciendo Esta recámara Principal Y ahora Les voy a mostrar Lo que es El cuarto De lavados Amigos Por favor Acompáñenme Y bien Amigos Ya nos Encontramos En lo que es El cuarto De servicio Les comento Lo tenemos Aquí En la azotea Incluso Pueden hacer Un tipo Root garden Aquí Hay una vista Muy muy bonita Amigos De verdad Como pueden percatarse Está totalmente Urbanizado Estamos súper cerca También De lo que es El aeropuerto De aquí De Cuernavaca Que son viajes Prácticamente Nacionales Y bien De este lado Tenemos Lo que es La lavadora Amigos Aquí tenemos La lavadora Tenemos también El calentador Para los baños Que está Totalmente Moderno Es súper Moderno Este calentador Entonces aquí Pueden lavar Súper bien Su lavadora Aquí tenemos De este lado Lo que es El lavadero Totalmente Acondicionado También su lámpara Para que En la noche Que caso Quieran subir A lavar algo No tengan Ningún tipo De inconveniente Y aparte Está techado Es algo muy importante Que mientras Estén lavando No se están Asoleando Amigos Y pues aquí Están los Tendederos Para que ustedes Puedan tener Su ropa Como también Pueden percatarse En el piso Está totalmente Impermeabilizado Con membrana Entonces No hay ningún Tema De tipo De filtraciones De agua O humedad Amigos De verdad Que está Super bien Construida La casa Amigos Y bien Pues prácticamente Es toda La casa Por favor Acompáñenme Al final Del video Y bien Amigos Hemos llegado Al final De este video Que tal Les pareció Esta hermosa Casa Como les comentaba Son 200 metros Cuadrados En la totalidad De todo el terreno Y son 160 metros Cuadrados En su Construcción La casa Es totalmente De ladrillo Como pudieron Percatarse Tenemos Tenemos Lo que es La susterna De 10 mil Litros De agua Tenemos El espacio Para dos Automóviles Y también El espacio Para la alberca Como lo pudieron Percatarse Ya sea Que dejen Una alberca Parecida A esta O igual La pueden Construir Desde un Inicio Tenemos Bastante Bastante Jardín Amigos Y bien El régimen De esta propiedad Es Ejidal Por lo que Todo se hace Ante el comisario Ejidal De aquí De lo que Es Temisco Y bien Amigos Pues Una de las Mayores Ventajas De esta casa Que tiene Muchísima Vialidad Estamos A tan solo A 25 minutos Del centro De Cuernavaca También Tenemos El aeropuerto Muy cerquita Y tenemos La autopista Del sol Que va Hacia Acapulco Estamos Muy conectados De verdad Y de la ciudad De México Estamos A tan solo A una hora Y cuarto De aquí Estamos Super cerquita Y bien La ventaja De esta casa Como pudieron También observar Es que tiene Dos recámaras En la planta Baja Esa es una Gran ventaja Pues para las Personas adultas Que ya no quieren Subir escaleras O también Para los muebles Ya que a veces Cuesta trabajo Subir muebles En las escaleras Y la recámara Principal Pues está Bastante grande Con su closet Y su baño Completo Amigos Bien Lo mejor De todo Es su precio Que está Tan solo A un millón 500 mil pesos Todavía Escuchamos Sus ofertas O negociaciones Amigos Y bien Recuerden Que para mayores Informes O citas Dejamos En la caja De descripción Nuestros números De teléfono Nuestras redes Sociales Como son Facebook Instagram Y TikTok Que subimos Contenido Día con día Recuerden Dale like A este video Suscríbanse Activen La campanita Dejan En sus comentarios Que tal Les pareció Esta casa Que es un tipo Tanto colonial Y también Moderna Amigos Y bien Recuerden Que si quieren Promocionar Cualquier tipo De inmueble Estamos A sus órdenes Muchísimas Gracias Y nos vemos Hasta el siguiente Video Amigos Hasta luego Amigos